qué tal amigos de brode bienvenidos a un episodio nuevo de brode chidori no es más con folky en una ocasión especial de un nuevo set especial tenemos un nuevo set hoy nos tocó grabar en otro set gran contraste de los oscuros en los que estábamos acostumbrados pero contento de estar aquí una vez más aquí está muy iluminado saludos a los de iluminación gran trabajo de la banda de iluminación que fue folky pero sin más bienvenidos a este episodio en el que pues te armaste un par muy chido folky muy clásico muy histórico también histórico fíjate que es algo de algo que me gusta que haya estos tipos de pares nuevos gracias a los gustos de folken porque no siempre los topo o sea realmente hoy les vamos a presentar muchachos este rebook pump omnisone 2 que realmente no me tocó para empezar no es algo con el que yo haya crecido mucho yo sí crecí con esto sí y por otro lado está chido que tengamos estos relanzamientos para la banda como como yo en este caso que va a ser chido este episodio porque van a poder hacer más investigación para presentarles solamente detalle un poquito de la historia pero como los conseguiste oye este los conseguí ahí en esta tienda que se llama soul de aquí en la ciudad de méxico creo que también pueden comprar ahí fuera de la república bueno más bien en el interior de la república no más que bonitos estos me tocaron de morro me acuerdo no los tuve yo los tuvo mi jefe me acuerdo que los compró él yo no sé por qué me dejó por comprar estos pero este obviamente muy históricos por la válvula del pomp de pomp que de hecho es marca registrada y de river book este increíble la neta siempre fue el mame de inflar tus tenis este él fue todo un icono en el básquetbol y también de hecho en películas hay una película y de estos de robin que es como comedias donde hay un güey afrodescendiente tiene unos donde para toda la pelea por inflarse los tenis ahí luego la ponemos pero en comercial este obviamente y es todo un icono para todos los sneakerheads sí de hecho de rebook lanza este par para celebrar el 30 aniversario de la silueta muchachos popular en 1991 justo como dijimos cuando explota el pomp amnison 2 por ahí un concurso de clavadas de la manera en el que d brown de los boston celtics pues gana este concurso usando un par de omnisondos de rebook y digo más allá de la increíble hazaña y del mame él más adelante incluso comentaba que lo hacía a propósito el está lo como dijo ya dijo falkens el mame las siluetes que tú al presionar aquí esta válvula se infla la válvula que tiene que cubre toda la parte de de la zona no tengo es la zona y todo arriba tiene como le llaman este blatter o vejiga que tiene como toda la bolsa dentro de todo el tenis que es como tiene así partes entonces se infla todo el tenis te aprieta entonces como para ajustarlo en sí pero ahí de brown decía que lo inflaba para intimidar a todos los demás concursantes recordamos que tienen siete intentos y dentro de esto él hacía o sea él iba con la marca claramente era como menciona falken para ajustarlo pero realmente no es como que te da la ventaja de brincar más alto solamente los apretaba por decirlo así sin embargo funcionó él gana esta ocasión en 1991 con una su última clavada es una de las más populares en la historia la no look donde se avienta y como un da a es un dao de hecho así la clava de hecho es sin ver es el pionero del da y de hecho creo que hasta es el post ya después oficial del de las revistas de ahí del del pump si una silueta bastante interesante muy falken o sea ahorita viéndola aquí y súper el estilo pero qué bueno que rebook también abandonó sus siluetas clásicas porque en aquí logró conseguirla y pues estamos muy contentos de aprender platicarles un poquito más del origen de este omnisone 2 y porque es tan importante como tal vez yo diría que para más generaciones de las que nos imaginamos porque si bien como digo yo cuando pasa esto me falta un año para nacer imagínense pero pues como dices había tanto tú como tus jefes crecieron con ella es relevante y aquí en bro de chidori les vamos a platicar un poquito más al respecto cuando el aire llegó a los sneakers desató una onda experimental entre todas las marcas que peleaban por ocupar uno de los primeros lugares en popularidad entre los amantes del básquetbol el hip hop y la cultura callejera si bien aquí en bro de chidori te hemos platicado en distintos episodios del impacto que han tenido lanzamientos a cargo de brands como nike o aridas incluso puma y el lugar que se fue ganando con el paso de los años hoy llegó el momento de platicar de otra de las marcas más representativas de los amantes del deporte ráfaga desde la década de los 80s riboc según la media de nuestra audiencia es muy poco probable que hayan tenido un par de estos sneakers entre su colección pero tal vez algunos de los que nos ven a principios de los 90 eran muy pequeños y podrían identificarlos es un placer presentarles los riboc pump ovnisong 2 originalmente lanzados el 24 de noviembre de 1989 los ovnisong 2 fueron el primer par de sneakers para básquetbol con un mecanismo de inflación interno que regula un cojín de ajuste único en el heel y en el thunk para ofrecer sujeción personalizada al que porta este par de zapatillas el hombre detrás de esta tecnología fue el diseñador paul litchfield quien se unió a las líneas de la marca en el año de 1985 y desde entonces ha estado al frente del proyecto pump más adelante también se encargó de la relación con la tecnología hexalight una nueva manera de crear suelas para sneakers y que forman parte importante de la versión actual de los riboc pump ovnisong 2 la tecnología pump atrajo las miradas de millones de personas en todo el mundo gracias a su peculiar sistema de activación en la que bastaba con presionar la bomba de aire en el thunk que resaltaba por el diseño de un balón de básquetbol con un peculiar color naranja entre más aire entra al par mayor será la sujeción a la forma del pie mientras que para terminar una sesión de juego y dejar de usarlos bastaba con presionar un botón al lado del principal para dejar escapar el aire que se había requerido previamente si lo pensamos bien hasta el día de hoy es una idea ingeniosa que dudo deje de impresionarnos si bien ya mencionamos que este par de riboc pump nacieron en 1989 fue hasta un par de años después que realmente lograron consagrarse como una de las siluetas más exitosas de la marca y como uno de los pares más reconocibles e importantes dentro de la cultura del streetwear en febrero de 1991 de brown de los boston celtics saltó a la cancha con un par de omnisong 2 para concursar en el slam dunk contest o el concurso de clavadas de la nba uno de los eventos deportivos más importantes anualmente y en el que toda la audiencia tiene los ojos clavados en los participantes fue así que brown inflaba su pump antes de salir a saltar en toda la televisión de los eeuu un gran movimiento de marketing y que como él mismo comentó en entrevistas posteriores servía como intimidación al resto de los concursantes que realmente podrían considerar que le otorgaban cierta ventaja en sus saltos si la simple aparición en televisión no fuese suficiente de brown se convertiría en el segundo novato de la historia hasta ese momento en ganar el concurso la séptima clavada la hizo cubriéndose los ojos para no ver la canasta dicha hazaña fue conocida como la no look que también formó parte importante de la campaña publicitaria con reebok durante los años posteriores durante los próximos años el dominio del aire en las duelas lo tuvo reebok personajes de la talla de dennis rodman se unieron a la campaña publicitaria de este par de sneakers además que fue tanta su popularidad a pesar de su elevado costo que arrasaron sin problema algunos sobresiluetas como los nike air pressure que contaban con un sistema de entrada y salida de aire más complejo hoy el reebok pump omnisone 2 regresó para celebrar su 30 aniversario con una construcción similar en la que el upper de piel sintética de alta calidad predomina la construcción del par la suela llama toda la atención desde el primer vistazo en parte gracias a la tecnología hexalike que deja ver los hexágonos que construyen la misma tanto el soul como mid soul destacan por los brillantes detalles en color naranja y blanco mismos que suben hasta los side panels en los que las ondas plásticas en blanco añaden personalidad y funcionalidad para proporcionar mejor agarre en los laces el emblema más importante de este lanzamiento el logo de pump en el funk de cada zapatilla mismo que se siente increíblemente satisfactorio al oprimirlo 30 años de un clásico de reebok que marcó a generaciones enteras y sin duda estableció el camino a la investigación e innovación del traslado del uso del aire en los pies pues ahí está muchachos un vistazo a estos omnisone 2 gran historia folking gran silueta gran trabajo propuesta diría yo y tecnología bastante interesante y como les contamos la espuma de las suelas la eva es la que ofrece mayor comodidad en conjunto con esto que gran dato el que mencionaste de que son ya pues una marca registrada como tal de ponte de ponte que hace poco volvió a salir la y la tecnología siempre ha tenido estos 22 revoc los que usan mucho en japón se me olvidó del modelo que también tiene la válvula obviamente tiene que este sistema fue muy innovador porque acá los inflas y con este botón de aquí al lado los desinflas entonces para para este para ir el mami obviamente es para los que juegan basquetbol pues el pedo de que tengas bien apretado el 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 sneaker pues la hace como muy innovador de hecho nadie que en ese año también había sacado unos muy parecidos pero no tenían válvula a ellos le echaban aire por acá atrás con una como bomba y se la tienes que conectar acá atrás y de esos los inflaba pero eso solamente no pegaron tanto como es como este punto ya tiene la válvula integrada si gran gran happening gran muestra de tecnología y estos siempre experimentos por una vez que llegó el aire a los sneakers pues realmente fue una revolución en muchos aspectos para bien creo diría yo y que bueno que tenemos experimentos como este que se hayan conservado en su legado tanto para la marca como el impacto que tienen en la cultura o sea tanto el streetwear como la deportiva como siempre lo hemos dicho muchachos el streetwear que era pues vestirte de chingón siendo de barrio no siendo de calle pero chido y este pues yo creo que es un digno representativo de muchas generaciones gran gran silueta gran a suela este me gusta mucho que puedes tener un vistazo aquí esta vista como hexagonal así es la tecnología de la suela se llama exalite tiene de hecho el logo atrás no sé por qué le pusieron el obviamente marketing pero se alcanza a ver como el panal está bastante interesante no todos lo hacen a muchas siluetas pero aquí gran acercamiento gran oportunidad de conocer un poquito más de la marca anímense muchachos como mencionamos también si bien fue un lanzamiento realmente importante para lo que va el 2021 afortunadamente retail algunos todavía lo llegan a encontrar si ustedes quieren armarse de un par en la reventa si ha hecho su chamba si ha subido también no tan fuerte pero va para arriba entonces si ustedes quieren un sneaker clásico creo que estaba más o menos en el doble más menos ahí emblemático si quieren aumentar su colección y tener unos de pump aquí a mí me gustó mucho este obviamente siempre la combinación negro con este naranja obviamente es más naranja más no tan saturado como el infrarred pero sí sí es muy bonito no ver cómo este contraste de detalles así como con sí y esta silueta súper noventas súper noventas por eso me gustó mucho que son unos gran para agarre de los leyes son siempre funcionales como debería ser en el tema de los sneakers pero me gusta me gusta que se conserven 30 años muchachos del omni son dos muy contento de tenerlos también aquí para ustedes en chidori es porque en cuanto te arrepiaste pues ya saben muchachos espero les esperemos les haya gustado este este nuevo entrada de chidori con estos de pump los omnis son dos pues manden fotos manden fotos muchachos ya están de los clásicos y sus jefes tenían alguno o tienen fotos por ahí de cuando estaban chavillos con gusto los vamos a ver y ahí chulearles los papos muy gracias por acompañarnos bandita esperamos que disfruten de este episodio chido y nosotros pues nos vemos en el siguiente episodio muy bien fue una lágrima fue una lágrima